Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con 4 futbolistas de ligas extranjeras que podrían reforzar al Real Zaragoza ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y este es un vídeo que me habéis pedido vosotros porque el otro día pregunté por Instagram cuáles eran vuestras ideas o qué proposiciones teníais para vídeos próximamente para el canal así que si no nos seguís en Instagram o en Twitter seguidnos porque a veces ponemos cosas de estas preguntas y respuestas o cosas así para que vosotros piráis vídeo y yo también sepa un poco la idea que queréis vosotros por la que vaya al canal y hoy vengo a hacer un vídeo que me pidieron en Instagram el otro día como digo, de 4 futbolistas que juegan en ligas extranjeras porque ya sabéis que yo cuando hago este tipo de vídeos de refuerzos para el Real Zaragoza hago lo que me parece más realista que es futbolistas que juegan en España habitualmente o que se han ido de España o que están cerca de volver o cualquier cosa así pero me pidieron el otro día futbolistas que juegan en ligas extranjeras así que hoy traigo esos 4 jugadores que yo creo que podrían funcionar bien y que serían medianamente realistas ya sean en forma de cesión o en forma de traspaso a coste cero o de traspaso económico aunque sea bajo para reforzar el Real Zaragoza vamos a empezar por un central que ya ha disputado la Liga Smart Bank una vez y que el año pasado estuvo en un club de primera división española como es Modivo Sañar el central de la Real Sociedad que de hecho es propiedad del equipo vasco y que ahora mismo ha estado cedido esta temporada en el Tondela portugués en el cual ha jugado 27 partidos ha anotado un gol y ha dado una asistencia Modivo Sañar es un central zurdo muy alto, fuerte bueno muy alto, 1'90 muy fuerte, eso sí que puede jugar a sus 23 años en perfil zurdo tanto en defensa de 3 como en defensa de 2 de dos centrales me refiero y yo creo que es un jugador súper aprovechable para un equipo de la Liga Smart Bank ¿por qué sacó esto? porque me parece el otro día salió el rumor que Enrique Clemente parece que va a abandonar el Real Zaragoza en forma de cesión que no cuenta para tanto la dirección deportiva como el entrenador entonces creo que hay que buscar otro central zurdo y a mí me parece que Modivo Sañar es una muy buena opción como habéis visto finaliza el contrato en 2024 por lo cual creo que lo más viable sería una cesión no creo que se llegue a un acuerdo de rescisión con la Real Sociedad porque dos años de contrato es bastante y además creo que el Real Zaragoza no se puede permitir un traspaso por un futbolista en una zona que ya tiene más o menos cubierta ¿vale? o sea de buscar un traspaso yo lo buscaría de mitad de campo para adelante no gastaría dinero ahora mismo en un central pero no quita para que una cesión de Sañan quizá con una opción de compra en caso de ascenso o alguna operación así de este tipo que se hacen bastante habitualmente en segunda división me parecería bastante interesante Sañan es un central que el año pasado se quedó corto para primera división española esto está bastante claro pero venía de ser muy dominante en el mirandés la temporada anterior venía de ser un central yo diría que top 4 o 5 de la categoría en aquella temporada entonces pienso que con un año de experiencia además en el Tondela que ha hecho un buen año en la liga portuguesa podría llegar aquí y ser un central muy importante y formar un centro de la zaga junto con Alejandro Francés de dos centrales muy jóvenes 23 y 19 años respectivamente con mucho futuro pero también con muchísimo presente y muchísimo rendimiento inmediato así que Modivo Sañan es mi primera apuesta para reforzar al Real Zaragoza esto lo quiero dejar claro no digo que vaya a pasar ¿vale? estos refuerzos pero a mí me gustaría y creo que son medianamente viables vamos a por otra sesión que es la del futbolista español del Leipzig Hugo Novoa ya internacional sub-21 con la selección española lógicamente 19 años y lo que me gusta de este jugador lo que más me gusta porque me gustan varias cosas es su polivalencia lo he visto jugar tanto de lateral como de extremo de lateral con la selección de extremo con las categorías inferiores del Leipzig y de carrilero con el primer equipo del Leipzig por lo cual ocupa toda la banda derecha este año 20 partidos 8 goles y una asistencia pocos partidos porque iba convocado varias veces con el primer equipo y no llegaba a jugar 7 goles han sido con el B porque con el B jugaba de extremo y con el primer equipo jugaba de carrilero entonces esa llegada no es lo mismo jugando de carrilero que jugando de extremo lógicamente tiene contrato hasta el 24 por lo cual también creo que lo más viable para este chico es una cesión pero también os digo yo creo que Leipzig le va a buscar una cesión sí o sí porque es un futbolista que no va a tener tanta continuidad como ya empieza a necesitar a la edad que tiene y creo que qué mejor que salir cedido a tu país de origen donde ya te vas a adaptar muchísimo más fácil que a cualquier otro país obviamente si lo ceden a Alemania que puede ser la otra de las opciones pues bueno Alemania ya puede estar más o menos adaptado porque lleva allí dos temporadas si mal no recuerdo pero yo creo que mucho mejor a España y el Real Zaragoza es uno de los clubes de la Liga Smart Bank yo creo que mejor potencial tiene a la hora de ceder a tus jugadores y que se revaloricen entonces pienso que podría funcionar una cesión de Hugo Novoa al Real Zaragoza yo lo veo más jugando de extremo que de lateral en este Real Zaragoza pero no me sorprendería por ejemplo cuando quieras colocar un 4-4-2 en bloque bajo meterlo en derecha de interior yo de verdad que pienso que podría funcionar muy muy bien porque además es un perfil de futbolista que actualmente a día 16 de junio le falta al Real Zaragoza entonces a mí me gusta bastante y bueno de hecho creo que la adaptación sería mucho más fácil también porque ha sido Internacional Sub-21 como Alejandro Francés entonces pueden tener ahí esa relación y yo creo que podría como he dicho antes funcionar realmente bien tercer futbolista otro viejo conocido de la Liga Smart Bank un futbolista que ya en su día cuando estuvo fue súper desequilibrante que es Jeremy Vela el ex futbolista de Albacete que os he colocado una foto aquí con el Albacete para que lo reconozcáis más fácilmente y estas dos últimas temporadas del Birmingham que yo creo que finaliza contrato ¿vale? por lo cual lo veo bastante viable creo que es un tipo de jugador lo que comentaba antes de Hugo Novoa que le falta al Real Zaragoza un encarador un jugador rápido al espacio con buen disparo con las dos piernas esta temporada ha sido un poco más floja a sus 29 años 31 partidos 2 goles y 5 asistencias el año pasado hizo muchísimas más cifras no las tengo ahora por aquí pero hizo un montón de cifras entonces eso yo creo que puede facilitar también su no renovación el hecho de que quizá quiera volver a España recordemos que Jeremy Vela es francés quizá quiera acercarse un poco más a Francia que no me extrañaría que acabase firmando por un equipo de primera división de Francia de mitad de tabla o para abajo pero yo creo que si el Real Zaragoza le prepara una buena oferta y le propone el hecho de ser muy importante que yo creo que lo podría ser recordar que era muy importante en el Albacete con Eugenie Febas que acabó jugando playoff me parecería un futbolista súper desequilibrante para la segunda división y una de las grandes referencias de este Real Zaragoza que como he comentado antes con Hugo Novoa este perfil de futbolistas los necesita como el comer porque las dos o tres últimas temporadas no los hemos tenido entonces creo que podría funcionar realmente bien y por último un jugador que quizá sea el más difícil de traer de todos pero debido a la relación de Raúl Sanigi con el con el Arsenal podría ser factible es Folarin Balogun aquí lo tenéis el delantero del Arsenal que esta temporada ha jugado media temporada en la Championship y otra media en el Arsenal Sub-23 y en 38 partidos ha anotado 18 goles y 6 asistencias a ver a mí este chico me encanta le he visto varios partidos le vi debutar con el primer equipo del Arsenal a partir de ahí le vi un par de partidos de Copa y me parecía que tenía un potencial enorme este año como he dicho al principio lo ceden a la Championship lo repescan a mitad de temporada no sé el motivo porque además estaba jugando pero bueno el hecho es que el Arsenal este verano le quiere buscar salida se habla incluso de un traspaso pero veremos a ver obviamente el Real Zaragoza no se podría acercar a las cifras de traspaso que se piden en el fútbol inglés yo creo que lo más viable sería una cesión pero por la relación de Raúl con el Arsenal como he comentado antes quizá podría estar cercano traerlo cedido y sería un futbolista vamos para mí sería una bomba para la segunda división creo que es un jugador que se podría hinchar a goles tiene una zancada tremenda es un jugador que parece muy grandote cuando tú lo ves jugando pero no es nada torpe me recuerda bastante a Alexander Disak el delantero de la Real Sociedad le pega con las dos piernas dentro del área es vamos es súper rápido a la hora de buscar un hueco y finalizar no se lo piensa y eso creo que está muy bien y creo que bueno un delantero goleador lo necesita también como el comer el Real Zaragoza así que he ido a buscar cuatro posiciones que creo que el Real Zaragoza se tiene que reforzar sobre todo las tres de arriba creo que son futbolistas que podrían funcionar que sería medianamente realista que viniesen obviamente vamos a ver el tema de Balogun por ejemplo es complicado pero bueno ya he tirado un poco ahí de contactos de no sé qué veríamos a ver pero yo creo que son tres o sea cuatro jugadores que podrían venir bien y que ilusionarían sobre todo yo creo Bela y Balogun a la parroquia zaragocista así que ahora decidme vosotros qué os parecerían estas cuatro incorporaciones y ya sabéis si os gustan este tipo de vídeos dejad un like comentad lo que os ha parecido y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao Chau Chau